Impactado, shockeado, triste, y con un nudo, y con un nudo en la garganta. Así salgo de verlo ganado. Yo no sé cómo no se puede nominar una película de superhéroes o de ciencia ficción como esta. Esta es sin duda la película más cruda, salvaje, dramática de la vida de un superhéroe, si lo podemos poner así entre comillas, que he visto 17 años, imagínense nada más, de interpretar a Wolverine, uno de los personajes más icónicos y más queridos de lo que es el cine. Recordemos que también por ahí está Iron Man, Tony Stark, el cual también ha causado tanto revuelo y ha creado un vínculo con la gente. Yo creo que Hugh Jackman lo ha hecho muy, pero muy bien durante 17 años. Esta es su tercer película en solitario, y se despide con broche de oro, con una película que es clasificación C, para mayores de 18 años. Creo que hay películas mucho, pero mucho más violentas que estas en cartelera, como por ejemplo John Wick, o en el pasado hasta Rápidos y Furiosos a veces la supera también. Sin embargo la historia es bastante cruda, y tal vez, bueno, también por el revuelo de que todavía está encasillado en ser un superhéroe, pues por esa razón se le pone esta clasificación, ya que saben que muchos niños, pues son fans de Logan, de el famoso Wolverine. Hugh Jackman no está solo, se encuentra también nada más y nada menos que Patrick Stewart, este señorón, el cual hizo mucho tiempo las películas de Star Trek, y también, bueno, obviamente la hizo del profesor Javier, ya en su edad adulta. Pues aquí, aquí es un viejito, un viejito senil, el cual crea un vínculo muy, pero muy interesante con Logan, el vínculo de padre e hijo. Imagínense, el X-Men más renegado termina cuidando a su mentor. ¡Qué interesante, ¿no? Están acompañados también de una pequeña niña marginada llamada X-23, ahí en la película Laura, que está protagonizada por esta mujer, Daphne King, más bien, y la verdad es que esta niña actúa increíble. Parece un animalito salvaje todo el principio de la película. Está basada o planteada en un futuro muy cercano a nosotros, el año 2024, en donde ya no hay casi mutantes, están prácticamente extinguidos. Y, bueno, Logan, lo vemos ya, es un Wolverine, o más bien un Logan ya cansado, redimido al alcohol, el cual ahora, bueno, pues se dedica a simplemente sobrevivir como chofer, imagínense nada más. Y, bueno, Patrick Stewart, el profesor Javier, pues está ya senil, ya muy viejo, muy enfermo, y lo tienen en un lugar especial porque tiene ciertos ataques. La verdad es que es deprimente ver cómo terminó el profesor Javier después de haber tenido a todos los X-Men, pues, a su cargo, ¿no? La historia comienza cuando una extraña mujer mexicana busca al que en un pasado fue llamado Wolverine para encargarle algo muy, pero muy especial. Ella, junto con la niña, quieren ir al paso, justamente, ya a cruzar a México para no ser perseguidas por unos extraños personajes, los cuales también acosan a Logan. No sé si realmente considerar esta película de superhéroes como tal. Esta es la vida de un hombre en la cual está perseguida por su pasado, futuro y, bueno, obviamente su presente. Es una cuestión la cual, karmática, yo diría, por la forma de haberse comportado durante toda su existencia y todos los sucesos, lo cual lo persiguen en todo momento. Y vaya que se conjuntan las tres cosas, pasado, presente y futuro, en una película realmente suprema del mismo director que dirigió la número uno. Pienso yo que esta película sobrepasa todos los límites del superhéroe normal y lo vuelve mucho más humano. Ya varias veces se ha intentado envolver a los héroes más humanos, ¿no? Por ejemplo, con James Bond, lo vimos con Daniel Craig. Y creo que aquí es una buena forma de empezar a no vender productos solamente para niños y crear algo mucho, para audiencias mucho, pero mucho más adultas y también con un tanto de ficción. Bueno, ¿qué fue lo que más me gustó de esta película? La relación padre e hijo que se da a final de cuentas entre Logan y entre lo que es el profesor Javier. La verdad es que todas las películas de los X-Men vimos que Logan era el renegado, ¿no? El que nunca seguía las órdenes, el que decidía lo que tenía que hacer. Y en esta ocasión, bueno, pues resulta que el hijo que más se renegaba hacia todas las cosas es aquel el que decide finalmente cuidar a su mentor, ¿no? ¡Qué increíble! También hay una relación ahí tipo padre-hija con esta pequeña niña llamada Laura entre Wolverine y, bueno, pues esta pequeña, la cual la tiene que cuidar muy al estilo, Last of Us. ¿Jugaron el juego Last of Us de PlayStation 4? Sabrán a lo que me estoy refiriendo. De hecho, la pinta que trae Logan se me hace muy, pero muy parecida a Joel de Last of Us. La verdad yo siento que hasta le tomaron algunas ideas, ¿no? Al videojuego porque la cámara, todo se ve así, muy color sepia en ciertos momentos, medio descolorido. Vemos a un Logan, les digo, el cual pues ya tiene problemas físicos, está enfermo, tiene que tomar medicinas para estar bien y ya no se regenera, está perdiendo sus poderes, ¿no? Le cuesta moverse, se ve en la pantalla cómo le cuesta moverse. O sea, tú estás viendo la película y dices, este señor le está doliendo el pie, le está doliendo la costilla. ¡Qué buena actuación definitivamente de Hugh Jackman! Yo creo que es de las mejores actuaciones que ha tenido. De verdad, en serio, que se merece por lo menos una nominación por lo que acaba de hacer aquí, ¿no? Y muchos dirán que a lo mejor estoy exagerando, que es una película, pues, de superhéroes o cosas así, pero yo creo que sí sobrepasó los niveles que ya conocemos nosotros como Capitán América, Iron Man, etcétera. Esta película es muy diferente incluso a Deadpool, que también, bueno, pues, es una clasificación 18. Creo que sí se excedieron en clasificación 18. Hubiera estado bien un B15. Un B15 hubiera estado perfecto. Toda la película es interesante. De verdad, en serio, toda la película me trajo así en la butaca. No quería voltear ni absolutamente a nada. O sea, solo quería estar viendo esta película. Y fíjense que hay un momento muy interesante en el cual, bueno, pues, Logan y el profesor Javier están viendo los cómics que se han hecho de ellos. Y ahí como que se burla, ¿no? Donde la ficción supera a la realidad, ¿no? Se burla y dice, esto no es verdad, ¿no? A los superhéroes no les pasa esto. O a las personas normales no nos sucede este tipo de cosas a los mutantes, ¿no? Entonces, sale un cómic ahí muy interesante. Y, de hecho, lo podemos ver en el tráiler que me dejó así impactado, ¿no? Y las palabras también que salen en ese momento, que ustedes ya las tendrán que ver. Uf, uf. Tiene un final increíble. Tiene un final como debe ser. Como debe terminar una película. Realmente, como debe terminar una saga. Como debe terminar un personaje como Hugh Jackman. Y, bueno, pues, simplemente véanla. No hay escena post-créditos hasta donde sé. No me quedé. Pero yo, el director dijo que no iba a haber escena post-créditos. Algunos dicen que hay un tráiler al final. Pero, pues, ya. Ya no me quedé a verlo. Mi calificación para esta película es un 9.9. Así es. 9.9 se lleva Logan. Se las recomiendo muchísimo. La actuación de la niña perfecta. Hugh Jackman cierra muy bien. Y Patrick Stewart en la última, también, en la última película que va a salir como Javier. Ahí está. Una película donde vas a salir definitivamente con un nudo en la garganta. Esto es lo que la vida se ve. La gente que se ama a la otra. La casa. Muchísimas gracias por haber visto este review. Les dejamos todos los links de nuestras redes sociales acá abajo para que ustedes puedan suscribirse. También ahí en la descripción. No olviden que si les gustan este tipo de reviews y también los videojuegos, pues, se unan al canal. No les cuesta absolutamente nada suscribirse. Y activen las notificaciones. Por acá les voy a dejar para que ustedes se suscriban. Y por acá les voy a dejar un video. Y por acá otro. Y por acá otro. Así es que eso es todo. Yo soy Inés. Y nos vemos en el próximo review.